Triste noticia para los fanáticos de Altair Jarabo, la actriz reveló recientemente que se tomará una pausa en su carrera para dedicarse a cuidar a su esposo y también su matrimonio. La actriz en el año 2021, específicamente en agosto, se casó en un castillo francés con el empresario Frédéric García, un hombre del cual le lleva 30 años. La boda se realizó por todo lo alto y desde ese momento, la actriz ha sido foco de críticas de personas que la califican como una mujer interesada. Cuando yo me casé va a ser como un hombre que tenga muchísima larga, que me lo dé toda y que tenga aclimientos para que yo no haga nada de nada. ¿Y tú qué opinas de esta noticia?